¡Suscríbete al canal! Vale Vamos a ver que se cuece Pues tenemos salto Tenemos un poco de gravedad Y bueno A ver A ver que tal Porque el mapa A mi me parece de lo más chungo Que hemos jugado Súper dulce tío La verdad Súper dulce ¡Pau! 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 ¡Casi tío! ¡No! ¡No! Yo tampoco ¡No! 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 Que tiene un poquitín de gravedad Es Botiboy Sí, sí Es Botibotil Botibotil Pero el senso ¿Pero qué? Se me ha frenado Se me ha frenado En el último minuto En el último minuto Segundo más bien Porque si no Minuto vamos mal Compañero Segunduto ¡COMPAÑERO! ¡COMPAÑERO! ¡NO! ¡Soy idiota! ¡Le voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Joder ¿Cómo haces eso tío? ¿El qué? El... Para hacer el fua ¡El fua! Lo he hecho mal Porque me ha salido rebotando ¡No tío! Ah, vale Hay que hacerlo con un poquito más de... De fua De fua ¡Ay, mira, mira! ¡No tío! Pues a mí se me caía para afuera todo el rato Yo no sé cómo lo has hecho Lusensio Pues tienes que darle y... ¡Ah! Eso es, eso es Es que es muy difícil explicarlo, la verdad Sí, la verdad que sí El fua es el fua Y punto Jenkins, ¿con cuánto toques? Con cinco Madre mía, qué malo soy ¡Dios mío! Model of Wilson God Mira, mira Somos chincheto Che, 37 Y punto Vale Este ya empieza a ser el chungle Compañero Sí, sí, tío O sea, este mapa es súper chungo en realidad Eh, hombre ¿Quieres algo dulce? Pues toma dulce Toma dulce in your face Motherfucker ¡Juao! Vale, 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 vale Parate, boludo Parate Ostras, esta no, tío No, lo vamos a conseguir Mira, mira cómo lo consigo ¿Y yo de Paige? ¿Cómo lo has hecho? ¡Uuuh! ¡In the end! ¿A cuánto te ha gustado el potente? ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¡Que se ve! Pues no sé En plan ojímetro Fueron dos y medio ¡NOOOO! Pero intento saltar un poquito antes Porque así El botiboy lo que hace Y la gravedad hace que suba bastante más ¿Cómo? ¿Que salte antes? Sí, dale y salta Vale Parate, parate, parate A ver Espérate, espérate En la cuesta salta Así ya Eso es ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Metete, boludo! ¡Sí! ¡Uuuh! Menos mal ¡Uuuh! ¡Bun saca! Menos mal Bueno, va a sacar solo un golpe ¡Uff! No, pero esto es lo que se saca Se mete, ¿sabes? O sea que... ¡Ja, ja, ja! Todo lo que se saca se mete Y todo lo que se mete Se saca, ¿verdad? Esta curva así... Así de multicolor Esto es lo de las lenguas estas Que son multicolores, ¿no? ¡Oh, sí! Me encantan Las que son así un poquillo acidillas Sí, a mí eso es Mi chuche favorita ¡Los chuches! ¡Eso es! ¡Los chuches de mil! A mí me encanta Todo lo que sea Mega... ¿Collo? Madre mía, Luce ¡Vaya folla que acabas de... Ah, no, menos mal No, no, ¿te imaginas? A mí está guay, la verdad A mí me encantan Todas las que son así Súper ácidas Por ejemplo No sé si probaste alguna vez Esto que son Como unos señores Que son... Los llaman Los meones ¿Los meones? Los meones Y son hiper ácidas ¿Sabes? De esos que chupas Y te quedas ahí Y patidifoso Joder Me han meado, ¿no? O sea, me han meado Efectivamente, Wander Madre mía, Lucecio Madre... ¡No, me cago tú, mueras! Pero, Lucecio La que acabas de liar En esta, eh, compañero ¿Qué asco? ¿No te pongo en asco? Joder, no entiendo, tío Madre mía de mi vida Espérate Esto, si lo metes Mira, por la rampa A la derecha Si lo metes Por ese bujero Eh, haces ¿Por la rampa? O sea, por el bojete El bojete de la derecha Yes, bitch Joder A ver, lo voy a intentar Fuego ¡Eh, sí, es verdad! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo han metido? Estoy... Mira ¡No! ¿Pero le has dado a tope? ¿O qué has hecho? No, a tope no Es que... ¡Sups! Ah, vale, vale, vale Es que me he liado Entre la derecha y la izquierda Ahí yo Ah, bien, Luce Eso es bueno Mira, 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 vale Menos mal Ah, bueno Hemos hecho tres los dos Menos mal Menos mal Menos mal Pa, 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 pa Joder, ya me has remontado Remontiño Pero te remonte antes Lusensio Joder Mira, mira Aquí podemos chetar Me cago la puta Que gilipolles Ah, mira No, no Justo la pilota Ah, mira Eso de la pilota Qué buena Pero con menos fuerza Ostia Front de Narnia Front de Narnia Tú Narnia Front de Narnia Front de Narnia No Churriana Churriana Eso es un pueblo mítico No sé dónde está Pero Aquí, en Málaga Al lado Ah, ¿eso está en Málaga? Yes Yo, yo Me acuerdo de Escuchar Oh, oh Qué buena Luzer Oh, qué buena Luzer Oh, qué buena Luzer Oh, qué buena Por Dios A mí soy buenísima Si lo habéis metido Pero bueno Oh, yeah, baby Joder Oye, pero el mapa Es amazing Me encanta, de verdad I love it Sí, sí, es muy colorido Colorful, bicho Colorful Mira, mira, mira Ostras Vamos a ver, vamos a ver Pero Luzer ¿Dónde te has ido? Estoy en Narnia otra vez No, es que Como puedo saltar Ah, mira Claro, es verdad Es verdad You are so right, bitch Mira, 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 mira Mira Entra, entra, entra Joder Bueno Pues tres Eso es Vas a ser tú tres también Qué buena Luzer Tres tristes tigres Sí, no sé qué coño he dicho Soy un poco retarde No, no, pero no está bien El tabralenguas El tabralenguas Es real Mira, mira La rosquilla es real Pero, ¿por qué? Acabo de rebotar en la piruleta esa que hay ahí Pero, what the fuck La piruletilla La piruletilla Otra vez Me cago en la piruleta No, me coleg En tu fiesta me coleg Coca-Cola para todo Me cago en la puta La estoy liando parda Pero, una vez más Mira, 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 mira Eso entra, eso entra Que no Que no Que no Jajajajaja Y las risas dónde quedan Pues en ningún sitio Porque en la ilíata What the fuck ¿Qué está sucediendo en este Ojo show, beludo? What the fuck En este 8 Ahora sí, ahora sí Parate, parate Joder, tío Si esto que es En serio, tío Empate de pato De atún De salmón O sea, todo mi trabajo Anterior Echado al garete A ver, Lucencio ¿Por dónde vamos? ¿Por la derecha? Voy a tirar por la derecha aquí Yo, porque no Nunca lo he probado Ahí va, ahí va Hostia Ya tienes por la derecha Ahí yo Te ha pasado lo mismo que a mí Sí A ver, voy a pillar con menos Menos sinergia Que te has ido Joder, tío Es que es una mierda Esto va a ser un poco difícil, eh Yes, mira Yo creo que me voy por este lado Ah, sí Parate, parate ¡Madre mía! Esto es imposible, loser ¿Cómo vamos a hacer esto? Por la gravedad, ¿no? FTV Wonder ¡Eh! Lo he conseguido, tío Salté justo al último momento Y mira dónde estoy Estoy en el topogán ¿En serio? Yes A ver Vale, vale Párate, párate, párate Ahí está ¿Pero dónde vas? Flipado Pero, tío Yo no puedo hacer esto No sé cómo lo has hecho, loser De todas formas He hecho seis Tokios O sea, no creo que llegue al hoyo Ni de, ni de harto No, no, no Ni de coña ¡Ah, pero dónde vas! Flipado Nada, pues mira A chuparla ¡Quién te toques! Vaya mierda Vaya truño, tío Es que, eh Hay hoyos que Que con gravedad Son un poco juguetones ¿Verdad, crack? Efectivo y wonder, fandango Venga Bueno, para lo menos hacemos los dos Out of strokes Joder, joder Vente, tengo que sea Bien, loser Bien, bien Muy bien visto ¡Poosh it! A lot of peace shit ¡Poosh it! Bueno, llevamos la mitad del mapa Todavía, compañero Esto es hardcore Es grande, es largo Eso dijo ella Yes Vamos a ver Esto, ¿dónde es? Oh my god Mira, lo suyo es darle al chocolatito Chocolatito, chocolatito, chocolatito Mierda Al chocolatito 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 Si lo metes en el chocolate Chocolatito Es un Holy One Fijo ¿Fijol? Bueno, pero da igual, mira Plus Rakatakata Plus No llegas Ja, 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 ja Bien Vamos, luce Vaya bullshit You are the best youtuber, man No, no Bien, bien, bien Bien Pada, pada, pada Pudu, pide, pide, pide Mira, esto es Holy One Pfff No, casi, casi No Pero, tío, porque Tú te has ido para allá Y yo no he llegado Pero, what the fuck In the, in the, in the, in the middle What the fuck A ver, que estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando No Yo también, el garete Tú de garete Mira, mira, lo ya Mira, Holy One Este sí que sí Pues yo no lo voy a hacer Holy One Sí, pues sí que puede Mira, desde ahí ¿Hola? Desde ahí, apunta en línea recta Hacia el hoyo On the, on the right No muy fuerte Y salte Vale, a ver ¿Dónde vas? Hijo de perro No me fuerte yo Pero, pero si lo he hecho Te lo juro Que no he hecho nada O sea, ahí Fuh He soplado Ahí Qué bonito, tío ¿Verdad? Cómo brilla Esa cuesta de piruleta No es piruleta Yo creo que esto es gelatina ¿Verdad? ¿Gelatina o caramelo, no? ¿Sí? O caramel Es verdad ¿Puede ser caramel? Que le estando ahí Jargamel Caramel Alacran Carason Alacran Carason Neumatic Vale, párate Bien, joder, macho Joder, ¿en serio? Oh, yeah Por uno Nos he hecho dos Pero what the fuck Y eso voy a hacer en uno No, broma Eso ya no En uno, dice Sí, claro No sé dónde está el hoyo Las cosas del directo Mira, mira ¡Pao! No, no te creo, tío No te creo No te creo Vale, vamos a ver Vamos Parate, parate Bien, 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 bien Super bullshit A lot of Piece of shit, no Espérate, espérate Tengo que conseguirlo Yo tengo que conseguirlo Más Plus Vale, tres Yo me llamo María Y juego todos los días Y yo tengo mi pompón Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompame La espiral ¿Qué espiral? What the fuck Así esta Así en plano Oh, que entra Oh Oh Introducido bien Tío, sigues ganándome de uno This is a piece of shit, bitch Es súper guapo, tío Ganar de uno A ver si llego Vale, vale, vale Vale Sí, 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 sí Jajajajajaj Holy What So loli, loli, loli ¿Cómo es esta boli ¿quipo de aquí? Pues así, pero saltando en la rampa Los Nigel Vale, pues yo Bien, loser, bien, bien, tú sigas así, loser, loser, como dice mucha gente, el loser, el loser El loser, sí, sí, el loser, me lo pone con C Efectivamente, efectivamente, mira, mira, esto es así Pero, pero, what the fuck acabo de hacer Pero, what a piece of shit What the fuck, pate, 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 pate Bien, bien, bien Yo no me acuerdo cuál era la gata Creo que era la que yo he escogido Vale, pirulet, parate, 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 no te creo, tío, en serio En serio, tío Pero, ¿cómo te ha pasado eso y yo? ¿Dónde está la pelotita? No, por aquí La pelotita es que es retardetti, de verdad ¿Esta por dónde era, loser? Esto, pero no me acuerdo, por la izquierda misma, vamos a ver A ver ¡Yes! ¿Es por la izquierda? Por la izquierda, por la izquierda, hay un tobogancito Pero lo que pasa es que para llegar Bien, genial, estupendo, me encanta que tú pases y yo no Me ha encantado, ¿eh? ¿Likes, favoritos, compartir? El trozo de bizcocho era el primero De bizcocho Bizcocho Ah, mira, mira Go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Ya, 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 desde aquí puedo meterlo así Empújame, crack Joder, joder No, no lo puedo creer, tío Empújame, crack Gracias Venga, vale Me has hecho caso Gracias, amigo You're the best ¡Oh, ya, bueno! ¡Etreve diferencia! Pero no, puede ser Claro, loser Esto pasó por hacerme caso Vale, vamos a remontar Vamos a remontar como sea Este es Very, very, very hardcore, ¿eh? No tan hardcore, creo yo, ¿eh? Vamos a ver Parate, parate, parate ¿Dónde vas? Flipao Debajo de... ahora Debajo el mar, debajo el mar No, y se me cuela por debajo Mierda, tiene que ser justamente el último puente Eh, en realidad Como tenemos salto, puede ser cualquiera Yo creo, pero tío, suavecito Animal, no, no, ya sé como Espérate, espérate, espérate Ya está, hop, no Vale, 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 sí, sí, sí Ahí estamos, sí señor Sí señor, ya sé cómo hacerlo A ver, a ver, Pau Vale, parate, parate, parate Parate, parate, bestia, vete, vete Sí Vale, hoplas Venga, loser, sigue Sigue liándolo Bien, loser, bien A ver, dale suavecito, suavecito Para que te vaya llevando el mar Pero tanto no, pero suavecito Tanto no, bestia Ya no vas a llegar, loser, lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, voy a llegar, ahora te imaginas Que se me mete justamente en el puente ¿What? 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 Salta, 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 salta Salta sin parar, que se te meta en alguno por lo menos ¡Loser! Sí, sí, sí Vale, tienes un toque Que sepas que tiene caída O sea, puede... Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, loser! ¡Que la meto, la meto, la meto! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos, loser! ¡Suuu! 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 ¡Reparadísimo! Menudo suave que tengo, tío, en lo alto Pero yo te voy ganando, compañero Da igual Pues vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Esto es suavecito ¡Bésame, paz! ¡Pero no sé, no, no, me puges! ¡Topa, tutu, 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 suave! A ver Por la rampiña ¡Mierda! Rampiña, barra baja, tres Rampiña, zuha A ver Vamos a ver ¡Pero por qué! ¿Cómo has hecho eso? Pero el hoyo está aquí Espérate, espérate ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No, no! Sí, 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 espérate Lo he reparo, más o menos ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando? Pero what passy? What passy What the fucking passy, Brad ¡No, gilipolles que soy, de verdad! ¿Pero qué le pasa a esto? Esto es tonto, tío ¿Llevo aquí? 27.000 toques Because I'm retarded ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Sin parar! ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Y la gravedad? ¿Dónde está la gravedad Cuando la necesitas? Mira, estoy bajando como Darth Vader Darth Vader ¿Dónde vas? ¡Que llega, que llega! Eh, no ¡Cuida coña, eh! Llega, eh Sí, llega Pero que el hoyo está en Narnia, compañero Da igual, llegaré Front de Narnia Tú, eh, Narnial The best I out this video The best youtuber Tobogantio 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 Parate, boludo Venga joder Os te moche Cáete Yeah, 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 yeah Pokémon Bien Yes La cuesta, la cuesta, la cuesta, la cuesta Me cago en todo Me he quedado a un pixel de poder hacer esto perfecto, pero no. Vale, queda por la derecha o por la izquierda? Eh, por los dos sitios ¿Dónde está la protesta? ¿Coño? ¿Pero Lucensio? Pero WTF, eh. Ah, bueno, desde ahí se puede llegar también, eh. ¿Cuántos toques llevas? Tres. Joder, macho, yo llevo cinco. Pero bueno, te la hicimos. Pero yo sabes, sí, yo... Lleva premiol. ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, 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 bueno. Y yo estoy rindando, tío. ¿Pero Lucen? ¿Pero Lucensio? ¿Pero cómo? WTF, WTF. No te creo. ¡Bien! Vas a hacer lo mismo que yo. No, tío, ciclo toques. Sí, sí, sí. Voy on. Voy on. Para adentro. ¡No! Por dos. Por D, X, D, 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 D. Bueno, Lucensio, me ha encantado el mapa. No sé a ti, pero a mí me ha encantado. A mí no, a mí me da asco. Así que nada. Chicos, espero que os haya gustado y que, pues eso, que le deis like y todo eso, compañeros. Así que nada, nos vemos. en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.